Muy buenas tardes amigos de Perú 21 Televisión. El día de ayer la fiebre de Luis Miguel conquistó Lima. Se realizó el esperado concierto del Divo de México con presencia de 22 mil personas. Y para hablar de este tema estamos con la persona más indicada, Lucy Gómez Sánchez. Ella es presidenta del club de fans cómplice de Luis Miguel. Es un club oficial de fans de Luis Miguel acá en Lima. Lucy, muchas gracias por estar con ustedes. Gracias a ustedes. Es bacán venir acá. Encantado, gracias por venir. Cuéntanos, ¿cómo fue el concierto de ayer? ¿Lo pasaste bien? Increíble. Ha sido uno de los mejores conciertos en Lima. Ha sido Luis Miguel sumamente entregado y un público muy bonito, muy apapachador como mi artista. Ha sido una noche maravillosa noche. Pero sin embargo, debo decir que me llama un poco la atención porque he leído artículos y comentarios en redes que más bien pintan una película distinta. De que su voz no está en todo su potencial, de que no cantó en muchas partes, que el concierto empezó tarde. Sí. Y sí, me desperté tarde, me estaba destruida. Pero me han contado y he leído algunas. Hay una que me causa mucho la atención. Hay un medio que dice, Luis Miguel deja a la prensa de estar en dos canciones y después se tienen que ir. Porque claro, si quieres estar en el concierto pagas. Y el medio dice, sí, nos fuimos a la segunda canción. Pero bueno, hemos visto algunos comentarios y ponen todos puras cosas negativas, pero quien escribe no ha estado en el concierto. Entonces, ¿por qué dice algo que, o sea, tú dime algo si tú has estado, si tú lo has visto? Luis Miguel ha estado impecable anoche. Su voz sigue maravillosa, muy potente, muy fuerte. Tuvo dos pausas largas, eso sí. Pero la gente se olvida que Luis Miguel sufre de tinnitus, que es una enfermedad al oído, que sufre de zumbidos muy fuertes, dolor muy fuerte. Imagínate, un cantante debe ser bien complicado el tema, ¿no? La gente se olvida que Luis Miguel es un ser humano que ya va a cumplir 49 años. Pero aún así me ha parecido impecable. Yo creo que las críticas vienen más de la gente, los milenials, los nuevos fans de Luis Miguel de la serie de Netflix. Entonces, he leído hasta que debió cantar Diego Boneta. O sea, ese comentario es inaceptable. Que lo hizo muy bien, pero... Porque hay muchos fans nuevos, ¿no? A raíz de la serie que ha sido una locura en Perú y la verdad que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, sí. Que antes no eran seguidores de Luis Miguel. No tenía ni idea la mayoría de quién era Luis Miguel, porque eso como que otras generaciones. Y ha habido un... Se ha desatado una fiebre de mucho interés por su familia, por lo que pasó, por... Y la prueba es que 30 canciones de los 80, 90, están... En el 2018 fueron número uno en el Spotify. Algo que no se le ha dado a otro artista de esa época, ¿no? Pero volviendo al concierto, fue un concierto largo, ¿no? Más de dos horas. Más de dos horas, ¿no? Dos horas y cuarto, me parece. Digamos, para un artista cantar por dos horas no es poca cosa, ¿no? Exacto. Gracias por decirlo. Pero mucha gente considera que su voz no tiene la potencia y el registro vocal que ha tenido. ¿Tú crees que...? No entiendo ese comentario, la verdad. Quisiera saber qué otro artista llega a esas notas, a ese que se ponga con un saxofón, un solo en saxofón, que es una delicia al oído, que tenga una parte de piano y él. Y quisiera saber qué otro artista... Tal vez gente que siga Maluma es la gente que no entiende ese nivel de arte. Porque yo no entiendo el tema de crítica. Yo te puedo decir, claro, yo soy fan y... Pero también tengo oído. Y he escuchado comentarios también muy positivos de la gente. La gente ha quedado muy contenta. Pero, claro, viene un medio y rebota en otro, en otro, y se vuelve algo injusto. Me parecen bastante injustos. Del público de ayer, ¿qué porcentaje dirías tú que eran las fans incondicionales, digamos, de toda la vida? ¿Y qué porcentajes son los nuevos a raíz de la serie? Yo diría que un 70-30. 70 de las fans... De siempre. O 60, puede ser. Porque... Y a veces da pena, porque esta gente nueva le ha quitado espacio. Tengo un montón de amigos fans que no han podido ir al concierto porque fuese solaos. Se anotaron las entradas. Sí. Y entonces ha sido... Claro, no nos conviene eso de tanta gente porque después a nosotros mismos se nos dificulta tener... Nunca había habido un concierto tan grande, Luis Miguel, en Perú. O ha habido así... En los noventas también. Claro, en los noventas también. 22 mil personas ha sido anoche. Creo que 15 mil, 18 mil por ahí iba. Tampoco es que... Creo que el empresario no se... Debió arriesgarse un poquito más y ganaba más plata. Y hablando... Volviendo al tema de la serie. Esto ha incrementado definitivamente el número de seguidores. Ha generado pues una... Un interés... Masivo. En masivo. Sí. ¿Tú crees que esto para las seguidoras o seguidores de toda la vida Luis Miguel es algo bueno o malo? Para la carrera Luis Miguel es muy positivo. Ajá. Por supuesto. Porque ya llegó a otro público. Ya hay mucho más interés en él y como artista está en la cúspide, digamos. Nuevamente, porque siempre ha estado arriba. Yo lo sigo desde el noventa y siempre ha ido a sus conciertos y siempre ha habido sold out de todas maneras. Siempre hemos llenado los recintos. Ahora es un tema de fiebre, un tema de... Así, explosión. Y para un artista siempre va a ser positivo eso. Muy bien. Y la serie en términos de contenido y de producción, ¿qué te pareció a ti? Como producción, como manejo, ha sido sumamente exitosa. Es una productora nueva, gato grande, de gente de Hollywood, gente que sabe lo que hace. Pero creo que eso ha sido sorpresa para todos y se ha conjugado varios términos, ¿no? Un Luis Miguel que nunca dijo nada de su vida, de pronto contarlo casi todo. Claro. Porque toda la vida era un gran misterio, ¿no? La papá, la mamá. Claro. Y ahora ha salido de la luz muchas cosas que no sabíamos. Tú me contabas que hay cosas que ni siquiera tú sabías, ¿no? Sí, sí, sí. He descubierto cosas que la mayoría de nosotras, las fans de años, tampoco sabíamos. El tema de en Netflix, tú lanzas una temporada completa, ¿no? Acá un capítulo cada domingo 9 de la noche. Entonces, tenías toda la semana con las redes sociales, entrevistaban a las personas que estaban en el capítulo, porque son personas que existen. Entonces, entrevistas a todo el mundo, todo el mundo interesado, hashtag a cada rato. Entonces, hubo una fiebre muy, muy interesante. Y los domingos el Perú se paralizaba con la serie, ¿no? Todo el mundo. Y Perú también. A mí me llamaba gente del colegio, de gente con la que he estudiado, que nunca le interesó a Luis Miguel. Oye, que la mamá, que el papá, que cómo, que Wikipedia me decía, ¿no? Como que yo... ¿Y el tratamiento histórico de la serie es preciso, es fidedigno o hay componentes de ficción? Hay cositas que no en años, más o menos. Pero básicamente sí, ¿no? O sea, en línea general sí, pero han tenido que acomodar algunas cositas. Pero me decías tú que sientes que el tratamiento que se ha dado a la familia de Luis Miguel no es tan justo, no es tan bueno. O sea, a mí en lo personal no me gusta el tema de manosear tanto el tema de su mamá y de su papá. Eso de polos con odio a Luisito Rey me parece una falta de respeto a mí. El Señor puede haber sido lo que haya sido, pero son tus papás. O sea, los más sagrados que tú tienes en la vida son tus padres. De ahí sale todo. Entonces, aunque Luis Miguel autorizó, yo creo que una especie de catarsis y también de negocio, por supuesto, ¿cómo te debes haber sentido como ser humano que traten así a tu mamá, a tu papá? Y aunque el mundo diga lo contrario, y aunque lo sé que el Señor Luisito Rey no ha sido una buena persona, gracias a Luisito Rey es que Luis Miguel existe ahora. Entonces, yo en lo personal le tengo mucho agradecimiento. Y me parece injusto todo el tema de tazas, polos, que la gente se sienta con derecho de criticar. Pero Luis Miguel autoriza todo ese contenido, ¿no? Te lo digo, yo creo que él lo ha hecho como catarsis, porque claro, llegas a un momento de tu vida que quieres como que liberar todo, ¿no? Por eso hay tantas terapias y todo para el ser humano en general, pero, y como negocio, por supuesto, pero no sé qué tan bien le haya hecho a él como ser humano. Luis Miguel ha pasado por etapas, ha tenido altos y bajos, digamos. Él incluso ha tenido... Como cualquier ser humano, ¿no? Por supuesto. ¿Tú dirías que este, artísticamente, es un buen momento para él? Artísticamente, no sé, porque hace siete años no grababa. Y mira qué interesante es él, ¿no? Después de siete años de no grabar, lanza un disco de mariachi. Solo música ranchera. México por siempre. México por siempre. Entonces, todos decían música de mariachi cuando está Maluma y reggaetón y todo. Y se gana todos los Grammys, se gana todos los premios, bate todos los récords. Entonces, Luis Miguel demuestra que él haciendo lo que él quiere, no siguiendo modas como ahora todos los demás artistas están grabando ese tipo de música. Él no. Él se va a mariachi. Que nadie graba mariachi. Y le va muy bien. Y le va increíble. Y nos llena a todos los países cantando con mariachi. Cuenta un poco más de tu vinculo con Luis Miguel. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste una canción de Luis Miguel? Cuando tenía más o menos once años. Fue, 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 en el colegio llegó una chica nueva que llegó con sus revistas. Miren a Luis Miguel y como yo soy de otra época, yo tengo siete años menos. Es como lo veía y no sabía. Ya, qué guapo ya. Y un sábado, cerca, ¿no? Este estaba, me acuerdo clarísimo, estaba limpiando mi casa con mi escoba, con RBC La Estación. Me acuerdo de esa época. Fría como el viento. Y yo me quedé con la escoba en la mano y me fui. Es como, regresé, ¿qué fue eso? Y el locutor dijo, y ese fue el ídolo mexicano Luis Miguel. El pata de las revistas de Carla. Carlita, lunes, ¿no? Enséñame, ay, si ahora me gusta New Kids en el blog, creo que me dijo. Toma, te regalo. Y ahí descubrí una cosa maravillosa. Vino en el año 90, el 21 de marzo del 90, y mi vida cambió. Estamos viendo esta foto, tú apareces en esta foto con la escoba. ¿Cuándo fue esto? Eso fue el 22 de noviembre del 99, en Santiago de Chile. En Santiago de Chile. Tú has viajado mucho para ver los niños. Mucho, mucho. A Lima viene muy poco, en realidad. Viene después de seis años para esta gira. ¿Y a qué países te ha llevado tu afición por los niños? México. He ido seis veces a México, cinco veces a Chile, Argentina, varias ciudades de Estados Unidos. Y esta gira quise hacer algo distinto. He venido de Paraguay y ahora, mañana me voy a Guayaquil. ¿Cuándo estuviste en Paraguay? Cantó el 7 allá. ¿El 7 de marzo? 7 de marzo, sí. O sea que estás así en gira tú también. No, no he dormido, no he dormido en estos días, perdón las ojeras, pero sí, claro. Es que tengo que aprovecharlo porque después se desaparece dos años y es como... Pero ahorita ya vi que va a haber giras en Estados Unidos. ¿Cuántos conciertos has visto? En Guayaquil es mi concierto número 100. O sea que esta semana cumple 100 conciertos. Sí, ayer fue el 99 en Lima. Increíble, increíble. Y el club de fans que tú presides, ¿cuántos integrantes tiene? Seremos cuarenta y tantas personas. Somos un grupo nuevo, digamos. Yo empecé con Imel Lotiniana, la presidenta del otro club. Hay dos clubes en Perú. Sí, sí, sí. Yo empecé en el 93 con ella, en el otro club. Por distintas cosas abrí otro y ahora somos gente distinta. Pero son dos grupos fuertes trabajando por Luis Miguel en Lima. Qué maravilla. ¿Son hombres y mujeres? Sí. En Perú hay bastante chicos admiradores de Luis Miguel, sí. Pero me imagino que el porcentaje de mujeres es un poco más alto, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre, pero bastante chicos, ¿ah? Mucho más que en otros países. Ya. ¿Y todos o todas son así de fans y de seguidoras como tú? En mi grupo yo tomo examen. ¿Tú tomas examen? Ah, sí, claro. No puede entrar cualquiera. ¿Y qué preguntas? O sea, tienen que saber lo mínimo indispensable. Ay, me encanta Luis Miguel. Ah, qué bacán. ¿Qué disco te...? Dame tres de tus discos preferidos. Tal, tal, tal. ¿De qué año es? Ah, 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 no. Ah, entonces no. O sea, que hay que estudiar para entrar al club. No. Es que tienes que haber sido seguidoras de años. Ya. No puede ser de hace dos, tres años. Flojeras. Los seguidores de la serie de Luis Miguel no me interesan. Hay club de fans de Diego Boneta, entonces, que pueden irse para allá. ¿Qué te parece Diego Boneta como intérprete de Luis Miguel? Sí, muy bien. Es uno de los productores. ¿Es productor de la serie también? Sí, es uno de los productores, son varios. Y lo ha hecho muy bien. Me pareció muy... ¿Su voz? ¿Qué tal? No tiene comparación. Que me digan, prefiero que cante Diego Boneta. Eso es inaceptable. ¿Eso han dicho ayer? Es leído, me han contado. No he leído, no he tenido tiempo, me despertó a uno de la tarde, pero... Ya. O sea, eso me parece inaceptable. No, me puedes decir lo que tú quieras de Luis Miguel, pero es la mejor voz que tenemos. En todo Latinoamérica. O sea, en español es la mejor voz. Y, bueno, tienes que tener un par de oídos para... O sea, que canta mejor Diego Boneta. Ese es inaceptable. ¿Y el club se mantiene activo todo el año? ¿Qué actividades hacen? Todo el tiempo. ¿Y qué tipo de actividades hacen? Nuestra principal labor es obra social. Navidad, el Día del Niño, a los ancianos también hemos ido a ayudar en nombre de Luis Miguel. Cosas positivas en nombre de nuestro artista. El cumpleaños de Luis Miguel, el 19 de abril, es día central para todos nosotros. Este año es Viernes Santo, así que no vamos a poderlo celebrar ese día, pero va a ser una semana antes. Siempre estamos activos. Es impresionante la devoción que hay por Luis Miguel, pero los que lo conocen dicen que él no llega a ser... Él puede ser un poco complicado, ¿no? Tiene una personalidad compleja. Ah, es un divo. Ah, es lo más complicado que hay. Sí, totalmente. Tú que lo has conocido personalmente. Totalmente, sí, claro. ¿Y cómo así? ¿Complicado cómo? Es una persona muy difícil, por lo mismo que ahora todo el mundo sabe la infancia que ha tenido. Entonces es una persona complicada, muy cerrada, muy hermética, muy... Se aleja mucho. Se cuida mucho y cuida a los demás. A veces siento que él cree que le hace daño a su gente cercana, entonces se aleja. Es una persona complicada en ese sentido. Pero al mismo tiempo es lo más dulce y tierno que hay. A sus clubes de fans nos ha invitado a primera fila, por ejemplo. Teniendo nosotros... ¿En el concepto de ayer? Sí. ¿Tú fuiste invitada? Sí, primera fila. ¿Y cómo llegas a establecer ese contacto, a acercarte? ¿Cómo llegaste a aquella vez en Chile a tomarte la foto con él? Lo que pasa es que trabajamos por Luis Miguel y tenemos contactos con sus managers y su equipo de trabajo. Entonces, en años anteriores hemos tenido un trabajo mucho más en conjunto. Ahora son gente nueva con la que me presenté el día de ayer y presenté el trabajo. Los dos clubes presentamos nuestros trabajos y el señor Luis Miguel las invita, por favor, a que estén mañana en su concierto. Con nuestro sobrecito. Pero siempre que tiene la oportunidad, pero ponte, he ido a Paraguay y me voy a Guayaquil y compro mis entradas también. Tampoco, como son gente nueva, tampoco estoy yendo a que me regalen. Yo pago bien contenta. Y para ti debe haber sido una experiencia indescriptible conocerlo en persona, ¿no? Ah, no, el mejor día de mi vida. De todas maneras. Porque confirmé lo lindo que es, lo amable que es, lo cariñoso, lo tímido que es. ¿Tímido? ¿Cómo va a ser tímido si se presenta frente a 22.000 personas? Yo sé, yo sé. Pero la mayoría de los artistas como que son... Lo vimos muy cariñoso, muy agradecido. Un abrazo precioso. He podido abrazar a otros artistas y ese abrazo no lo he sentido jamás, ni lo sentiré. Es muy agradecido, aunque no le parezca, aunque la gente diga cualquier cosa. Yo, que estoy ahí hace 29 años, es la persona más agradecida que existe. ¿Qué pueden hacer las fans o fans que quieren pertenecer al club? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? En mis redes sociales, las redes sociales del club Luis Miguel Perú. Nos encuentran, nosotros somos cómplices de Luis Miguel. Pero nos pareció fácil que nos encuentren todos en Luis Miguel Perú. Nosotros felices de compartir la carrera con todos los que quieran entrar. Y ahí compartimos videos y todo, toda la información que sale diariamente. Pero si quieren formar parte del club, tienen que ser fans de Huesos Colorado. Y que sepan toda la carrera y que lo sigan de años. Y van a pasar por examen, además, por lo que nos has dicho. Ah, son antipatiquísimas. Ah, antipática, total. Muy exigente la... Total. Prefiero quedarme con poca gente, pero la gente que realmente lo sigue, que pasó mañana, ya se olvidó. No, no me interesa. O sea que te vas, ¿cuándo te estás yendo? Mañana. A Guayaquil. A Guayaquil, te vas. Tu concierto número 100. Sí. Es algo importantísimo, ¿no? Es algo importantísimo. Y te vas con alguien más de acá de Perú. Me voy con la fan más importante del mundo. ¿Quién es la fan más importante del mundo? Marta Codó. Ya. Tienen que buscarla en internet porque es una celebridad. Ayer todo el mundo la paraba para fotos. Luis Miguel es... Esa es la fan que más cariño le tiene, más referencia le tiene. Ayer le dio la rosa a ella. Y se hizo todo un esfuerzo. O sea, miren el video de la última parte del concierto. Hizo todo un esfuerzo para llegar a darle su rosa a Martita, mi mejor amiga. Ah, de que vas con ella. Luego nos vamos... Siempre, casi siempre viajamos juntas. Ah, qué bien. Bueno, Lucy, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y que te vaya muy bien en Guayaquil. Bueno, es una fecha importante. Si hay en conciertos, no hay poca cosa. Por supuesto. Gracias. Bueno, encantado de estar contigo. Ya saben, entonces, Club de Fans Oficial, cómplice de Luis Miguel. Si quieren entrar, tienen que ser muy buenos. Demasiado buenos. Ya. Apasionados del tema. Ya saben. Bueno, Lucy, te agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Y esto ha sido todo por Cómo es la Nube de esta tarde. Ya saben, entonces, hay Luis Miguel para rato. Sí, gracias a Dios. Este, muchas gracias. Muy buenas tardes. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Hasta luego. ¡Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. ¡Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. ¡Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión.